El HMS Trident N52 fue un submarino de la clase T, también conocida como clase Triton, perteneciente a la Royal Navy. Fue puesto sobre las gradas de los astilleros Camellair Dicol Limited, virgenial de Barrow el 12 de enero de 1937, donde fue votado el 7 de diciembre de 1938. Tras la finalización de sus obras, fue entregado a la Royal Navy el 1 de octubre de 1939 que lo asignó al primer grupo de submarinos de clase T. El HMS Trident operó en varios de los teatros de operaciones navales durante la Segunda Guerra Mundial, tanto en aguas locales en el Mar del Norte y costas escandinavas, como en el Mar Mediterráneo y en el Lejano Oriente, en aguas del Océano Pacífico. En mayo de 1940 Tridente en el fiordo de Kors, Noruega, destruyó un barco de suministro alemán con un torpedo, habiéndolo encallado en una acción inicial de armas. Realizó patrullas desde 1941 hasta mediados de 1943 en el Mar del Norte, donde hundió a los mercantes alemanes Edmund Ugostines IV, Ostpreussen, Donau II, Oduribay Alaura, al buque tanque alemán Stedingen y al buque nodriza de submarinos auxiliar alemán Rau IV, UJ 1213. También atacó y consiguió dañar a los mercantes alemanes Clare Ugostines y Levante, y no tuvo éxito en los ataques contra los mercantes, también alemanes, Palime, Wandsbeck, Pelikan y Alkirch, el petrolero alemán Dietmarschen, el buque hospital alemán Birka, el minador alemán Bali, MRS-3 y el submarino alemán U-31. De retorno a su base de Poliarnoe, en la Unión Soviética, el HMS Trident fue atacado sin éxito por el submarino alemán U-566. Quizás sus objetivos más importantes fueron los cruceros pesados alemanes Prince Eugen y Admiral Hiper, a los cuales atacó en Noruega el 23 de febrero de 1942. El HMS Trident disparó en total 7 torpedos contra los cruceros, uno de los cuales logró impactar en la popa del Prince Eugen con el resultado de que el timón del crucero quedó atascado, además de dañar las máquinas, aunque el Admiral Hiper consiguió escapar. Durante algún tiempo vivió a bordo un joven reno, que fue un presente entregado por las autoridades soviéticas en agosto de 1941 como parte de las ceremonias diplomáticas con motivo de la alianza entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. El reno recibió el nombre de Poliarnoe y parece ser que se adaptó bien a la vida a bordo. Cuando el submarino retornó a Gran Bretaña, se usaron los servicios de un matarife local para sacar al animal del submarino con seguridad. El Poliarnoe pasó el resto de su vida en un zoológico británico. En 1943 el Trident fue asignado para operar en el Mediterráneo. Hundió 5 veleros y dañó al mercante italiano Vesta y al patrullero alemán GA-41 Atasiatrista y atacó al cazasubmarinos auxiliar alemán UJ-2202. Tuvo mala suerte en numerosas ocasiones, sin embargo, sus torpedos fallaron en dos submarinos, el mercante italiano Agnani y el buque de carga barra pasajeros francés cap corse. No pasó mucho tiempo en el Mediterráneo antes de ser reasignada al lejano oriente del Pacífico, donde llegó a mediados de 1943. Pasó la última parte de su carrera durante la guerra en operaciones contra los japoneses, hundiendo un velero japonés y una lancha de desembarco y atacando sin éxito al crucero de entrenamiento japonés casi. La lancha de desembarco fue atacada y hundida por su cañón de cubierta de 100 milímetros el 19 de junio de 1945 frente a las Islas Batu, Indonesia. El HMS Trident sobrevivió a la guerra y fue vendido como chatarra el 17 de febrero de 1946 y fue desguazado por Kasmore de Newport. Las características principales son desplazamiento 1.090 toneladas, desplazamiento en inmersión 1.575 toneladas, eslora 84 metros, manga 8,1 metros, calado 5 metros, armamento 6 tubos de torpedos internos de 533 milímetros orientados hacia adelante, 4 tubos de torpedos externos orientados hacia adelante, 6 torpedos de recarga, un cañón de 101 milímetros en cubierta, propulsión, diésel eléctrica, dos motores diésel, dos motores eléctricos, dos hélices. Potencia 2.500 caballos, 1.806 kilowatts. Potencia en inmersión 1.450 caballos, 1.080 kilowatts. Velocidad 28,7 kilómetros por hora. Velocidad en inmersión 20 kilómetros por hora. Autonomía 4.500 millas a 11 nudos en superficie. Tripulación 59 oficiales y marineros. ¡Gracias por ver el video!